Hola para todos, soy Diego Sierra Londoño, actualmente el monitor de danza en la Casa de la Cultura del municipio de Urrao. Todo este amor comenzó gracias a mi padre, Juan Carlos Sierra, que en paz descanse, que en ese momento era el director de la corporación Señoras y Señores del Folclor, un grupo que actualmente, después de fallecido mi padre, estoy dirigiendo yo en este momento. Y en ese acompañar a mi papá, interactué con estos grupos, que inicialmente fueron un grupo de adulto mayor, que me acogieron en su amor de abuelos, que me enseñaron un montón de cosas, y básicamente observándoles fue que comencé a aprender de diferentes ritmos folclóricos del territorio colombiano, y más o menos a la edad de 6, 7 años, di mis primeros pasitos en el grupo de la acción comunal del barrio en el que vivía. Comencé a involucrarme en otro tipo de procesos artísticos, como canto, como música, pintura, explorando todo ese tipo de herramientas que ofrecía la Casa de la Cultura en el municipio de Becho. Decidí dar el siguiente paso y me incorporé a uno de los grupos infantiles que estaban iniciando la Casa de la Cultura, de uno de los grandes maestros, Juan Guillermo Suárez, me acuerdo. El grupo se llamaba Semillitas del Folclor. Comenzamos bailando Chotís, comenzamos bailando, creo que un pasillo, una redoba, junto con otros tres compañeritos que eran aproximadamente de la misma edad que yo tenía, 9, 10 años. Y mi proceso artístico iba avanzando velozmente, y pues a recomendación de mi padre, me cambié de grupo a uno que se llama Danzas y Chirimías Maguarese, y ahí ya conocí lo que fue la danza negra como tal. Me acuerdo mucho de que fue con este grupo, con quien tuve mi primer viaje a otro municipio, fuera de Bello, y con quien tuve el primer acercamiento, así pues como con danzas de bastante exigencia física. En ese momento estábamos haciendo Las Pilanderas, que es un ritmo muy, muy fuerte de la zona de la Costa Caribe, y fuimos a el municipio de Zopetrán. Estos tres capítulos, Semillitas del Folclor, Maguarese, y finalmente poderme incorporar a la corporación, junto con mi padre, fue lo que despertó ese amor especial. Fue como que dentro de mi mente, dentro de mi alma, oprimieran un botoncito, un interruptor, que dijo, vas a ser bailarín, vas a ser docente de danza, y a esto vas a dedicarte, y de esto vas a vivir. Yo como bailarín me desenvuelvo en dos campos específicamente. Uno es el folclor, que digamos que es a lo que en su mayoría me dedico. Pero por otro lado, y con un gusto especial, me dedico también a los ritmos de salón, particularmente al tema del tango y a algunos de sus derivados. Tuve la oportunidad de tener mi primera salida internacional, fuimos al país vecino de Ecuador, a la ciudad de Ibarra. Allá compartimos en un festival internacional con otras delegaciones de otros países. Fue una experiencia totalmente memorable, no solamente por cómo darse cuenta que la danza trasciende todas esas fronteras, sino de lo especial y de lo bonito de decir es que yo soy bailarín, yo vivo de la danza, y a pesar de lo que muchos digan, la danza siempre da la oportunidad de ir constantemente creciendo. Los últimos dos años y medio que llevo cursando mi proceso de licenciatura en la Universidad de Antioquia, licenciatura en danza precisamente, en un programa patrocinado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para homologar o para certificar toda esa carrera, toda esa trayectoria que tenemos. Como profesional, conseguir mi título, como bailarín, dar el gran salto por fuera de este país y de este continente. Y pues ya a nivel más personal, que yo diga cumplí mi proyecto de vida, pues formar una familia, tener pues ya como una situación estable, bien formada a nivel familiar con mi pareja, tal vez tener hijos, un espacio en el que yo diga aquí me voy a quedar, aquí voy a vivir y de aquí solamente me van a sacar con los pies para adelante. Pero cada vez los que tenemos el privilegio de lograr esas oportunidades, estamos luchando más y más y más y más, más constante, más fuerte, para que esas oportunidades no sean tan escasas, sean más amplias y sean para todo el mundo, no solamente el que tenga 30 años bailando, no solamente el que tenga un título que diga yo soy maestro en danza, es para todos, para todos los que queramos dedicarnos a este tema tan hermoso de ser artista y también de ser bailarín, es posible, es posible porque yo hasta hace unos 5 años era una persona sentada en una oficina atendiendo llamadas, hoy tengo el orgullo de decir, soy profe de danza, soy bailarín y esto es de lo que vivo, de lo que vive mi familia y de lo que voy a vivir todavía. La danza para mí es vida, es experiencia, es yo creo que lo mejor que me ha podido pasar hasta ahora.